Es un proyecto que ya lleva varios años de trabajo y desarrollo. Su comienzo tiene que ver con cuando Tito Oliva compuso música para piano a partir de la obra de Leonidas Escudero. Así que a priori es una propuesta de revalorizar la obra del poeta San Juanino. En su momento, en el marco de un proyecto de investigación de la universidad, se pudo producir y desarrollar lo que fue una puesta en escena con los fondos del proyecto. Y en el 2022 decidimos con Tito revalorizar esta idea, hacer un remasterizado si se quiere, y convocar artistas que estuvieran en la escena trabajando, artistas de trayectoria, para actualizar este producto y potenciar la calidad artística del mismo. Así es que el 14 de julio nosotros tuvimos el estreno en la sala auditorium del Teatro del Bicentenario y el documental que van a transmitir ustedes recopila y es una síntesis del proceso de trabajo que fue la puesta en escena de este espectáculo que tuvo fecha en aquel momento. El documental está enfocado en dos cuestiones, que es un poco esto, mostrar lo que es el proceso, la parte interna del trabajo en esa semana previa al estreno, pero también hemos incluido algunas entrevistas a algunos de nosotros, digamos, los que estuvimos a cargo de la producción, que fuimos comentando de qué se trató, digamos, este trabajo. La producción en sí estuvo integrada por 14 artistas, tanto del mundo de la disciplina de la danza, como también del teatro, del canto, de la música, el canto, y para esta producción también se diseñó de cero, digamos, de manera original todo lo que fue la puesta en escena, o sea, de escenografía, vestuario, diseño de iluminación y también lo que fue la producción de imágenes en movimiento. La emisión del documental es este viernes 29 a las 19 horas por el canal Sama, y bueno, por el momento no tenemos fecha prevista para lo que es la puesta en escena del espectáculo, pero esperamos que en el 2024 tengamos la oportunidad de hacerlo.